¡Bienvenidos una vez más a Periódico Viral! Gracias a los más de 790.000 suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Y si tú eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que siempre estés informado de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. Mediante un comunicado en video, el actor Ferdinando Valencia y la actriz Brenda Kellerman informaron que lamentablemente su hermoso hijo Dante, uno de sus mellizos, sufrió un cuadro de meningitis, además de haberse convulsionado por una bacteria, razón por la que lleva 20 días hospitalizado. Desde hace varios días, la ausencia en redes sociales de Brenda y Ferdinando había comenzado a levantar sospechas entre sus seguidores, los cuales estaban muy preocupados por el estado de salud de los mellizos Dante y Tadeo. Con el objetivo de poner fin en las especulaciones, la pareja decidió grabar un video desde el hospital, esto para narrar los momentos difíciles que han pasado después de la complicación de salud que tuvo su hijo Dante. En el video que dura aproximadamente unos 7 minutos, Kellerman explica, les pedimos su oración porque ahorita él ya está bien, pero con la fuerza de todos en oración, las cosas van a salir mucho mejor. Al parecer, Dante estuvo en cuidados intensivos durante varios días después de su nacimiento, esto debido a que no podía ser del baño. Así que como padres primerizos, decidieron llevarlo a un pediatra y cuando les confirmaron la situación, los trasladaron a otra clínica. En el video, Brenda reveló lo siguiente. Pensamos que eran problemas de que no podía ser del baño y como soy madre primeriza, el que no hiciera del baño en un día para mí ya no estaba bien. Llegamos al hospital y nos dijeron que estaban seguros de que era una constipación, pero para que estuvieran más seguros le iban a hacer una prueba de sangre y fue ahí que empezó a convulsionarse. De acuerdo a sus declaraciones, Dante ha recibido toda la atención posible y le pidieron a sus fans y medios de comunicación no especular sobre lo que pasó. En el video, ellos indicaron Queremos ser claros, antes de que una revista o cualquier otro medio lo informe. Llevamos 20 días aquí con nuestro pequeño y lo hacemos ahora porque el bebé está mucho mejor. Estamos esperando las últimas pruebas, una resonancia magnética para ver si la meningitis no dejó alguna secuela. Dante y ta donación el pasado 24 de abril en Coral Springs, Florida. Y es que a través de Instagram, el actor protagonizó al lado de su novia un video donde mencionó lo siguiente Las condiciones como personas nos hacían estar en un momento muy frágil de nuestra vida y dejamos que tuviera más peso lo personal que lo público. Tuvimos un problema después del nacimiento de nuestros bebés el pasado 24 de abril. El nacimiento específicamente de uno de ellos se complicó, por lo que estuvo en cuidados intensivos varios días. Estábamos ya haciendo planes, incluso hicimos una sesión fotográfica que pudimos compartir con ustedes y tuvimos unos días bastante tranquilos como una familia normal. Con el paso de los días fue cuando Brenda y Ferdinando notaron algo raro en Dante, así que no dudaron en llevarlo al médico. Después de varios estudios, los doctores diagnosticaron meningitis, además de la presencia de una bacteria. Por último, la pareja aseguró que Dante está a un estudio de salir del hospital, pues los doctores quieren estar seguros de que el bebé no sufrió ningún daño. Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca del video que subieron Ferdinando y su esposa Brenda. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, ya que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones! ¡Suscríbete y activa la campana de notificaciones! Gracias.